Tu vida no es tuya, tus recursos no son tuyos, tu salud no es tuya, menos tu tiempo. Todo es de Dios y en su gracia te regala para que lo disfrutes y administres. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás administrando la semilla que Él te da? Dios te va a pedir cuenta, no solamente toda palabra inútil, sino lo que hiciste con lo que Él te dio. Cuando vos estés en frente al cielo, Dios no te va a preguntar por la iglesia, ni va a preguntar cuánto cotizó de la bolsa de valores. Lo primero que te va a preguntar es cómo estuviste conmigo. Segundo, cómo estuviste con los tuyos. Dios me va a pedir a mí más cuenta por mi esposa y mi hijo que por ustedes. Después, cómo estuviste con tu iglesia, con esa comunidad de fe. ¿Qué estás haciendo con las tres cosas más importantes que Dios te dio? Tu relación con Él, tu relación con la gente que amás y tu relación con tu hermano en la fe, tu iglesia. Semillas, inviertan su tiempo, no gasten. Invertir el tiempo no quiere decir que estemos todos de corbata, así, con tu bala. No, invertir quiere pasar tiempo con la gente que amás, que te ama y a verle a tu hijo jugar fútbol. Comer un asado rico, reírse del mundo, llorar, cultivar amistad. La vida no es como un mensaje, es todo trágico. Sí, hay momentos difíciles, pero hay también buenos momentos. Disfrutar con la gente que vale la pena, cultivar amistad y relación con él.